hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChacoLive les voy a traer un nuevo mod chicos que se llama Tricapetator Mod que es un mod que su función en realidad es talar el árbol o cualquier árbol de solamente cortando la base de él en este caso esto o sea la base cortas la base y automáticamente caen todos los bloquecitos de madera y eso te hace la vida muy simple cualquier árbol que quieras simplemente cortar aquí me equivoqué por eso no es que no cayeron todos pero por ejemplo si lo corto acá fíjense que si caen todos tienen que siempre cortar la base del árbol para que funcione y vemos que no hay más árbol con un simple toque queda listo y eso ya nos ayuda muchísimo para ahorrarnos tiempo en un survival y en todo el tema así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio ya saben suscríbanse déjenme like sumente más con el vídeo y si les gusta el canal ya saben expárselo por ahí comentenlo y eso chicos les agradecería mucho cuídense